El Rira ha presentado hoy en Iruña varias movilizaciones por el fin de la dispersión y el recuerdo de Sara Fernández y Carmeles Olaguren, que fallecieron por estas fechas en 2003 y 2004, en sendos accidentes de tráfico. John Garay y Mayder Caminos de Rira han comparecido acompañados por varias de las 40 personas que este año han sufrido accidentes de tráfico a causa de la dispersión. Por tanto, estas fechas las sufrimos de una manera especial, pero no solo por estas circunstancias que sucedieron, sino porque, por desgracia, a día de hoy y todavía son cientos de personas las que fin de semana sí, fin de semana también, tienen que asumir el peligro que llevó también a estas muertes. Por desgracia, el ejemplo más cercano lo tenemos como hace dos semanas, tres vecinos de Tafaya sufrieron un gravísimo siniestro en León cuando iban a visitar a Josu Bravo y a Inés del Río. La presión y el castigo es cada vez mayor, el cansancio también, y por desgracia, y encima, y se le añade a todo esto, no solo es lo que los familiares y los amigos y amigas tienen que padecer viajando por desgracia o por medio de la dispersión, sino que hemos conocido dos denuncias extremadamente graves también en las últimas semanas. La denuncia de Enara Rodríguez, a la que se intentó asesinar en uno de estos viajes, y las presiones y amenazas que otro familiar, Quizarro Arruarte, ha sufrido por las fuerzas de seguridad del Estado. Herrera ha convocado varias movilizaciones para los próximos días. Este viernes, 30 de noviembre, llaman a una concentración a las 12 frente a la delegación del gobierno. Y el próximo 14 de diciembre han organizado una manifestación a las 6 y media desde la antigua estación de autobuses de Iruña. Decimos que hay una provocación porque la dispersión, por medio de la dispersión, solo buscan causar daño, generar más rabia y más impotencia. Todos y cada uno de los fines de semana se está coqueteando con la posibilidad de que haya más muertos en las carreteras. Herrera considera muy grave que los gobiernos sigan utilizando la dispersión, el dolor de estas familias y la vulneración de sus derechos humanos para taponar el proceso de paz. Y propone a la ciudadanía una doble receta para superar esta situación de bloqueo. Creemos como primera idea que es necesario en este país un amplio acuerdo social. Somos conscientes, y lo hemos dicho mil y una vez, que la mayoría social, la mayoría de la sociedad, compartimos la necesidad de poner definitivamente fin a las medidas excepcionales que se aplican a presos y presas políticas vascas. El reto es claro, si estamos de acuerdo en eso, tenemos que generar un acuerdo social, tenemos que dar un paso para que esa reivindicación coja una forma determinada. Por tanto, una receta importantísima será esa. Entre todos y todas, tenemos que generar en el conjunto de la sociedad un acuerdo que nos ayude a avanzar definitivamente para que esto termine. Y el segundo elemento que es redoblar la presión, redoblar la presión desde una perspectiva amplia y encima permanente. O sea, la presión, generarla y llevarla a todos los sectores de la sociedad y encima que esa presión sea continuada. ¿Para qué? Para que los gobiernos de una vez y definitivamente den pasos positivos y terminemos con estas situaciones. Estas movilizaciones y varias más que anunciarán en las próximas semanas se sitúan en el contexto de la gran manifestación del próximo 12 de enero en Bilbo, que para Herrera tiene una importancia capital. También estas movilizaciones tienen que ayudar para dar un paso de cara a esa movilización de Bilbo. Y en Bilbo tenemos que visualizar ese gran acuerdo social, esa voluntad mayoritaria de acabar con la dispersión y con todas estas medidas de excepción. Y en definitiva, ese paso popular, esa necesidad de dar pasos para avanzar hacia la paz.